Muy buenas tardes amiguitos y amiguitas Les doy la bienvenida a un nuevo videito del canal de Maricampo y Plantas Desde aquí, desde Ecuador Como le decimos a Ecuador, la mitad del mundo Bueno amiguitos, y aquí les invito a realizar un hermoso reto Que me invitó la amiguita de mi jardín hermoso Amiguita Nelda Muchísimas gracias por invitarme Y les invito a que pasen por ahí Si no conocen ese canalito, se llama Mi Jardín Hermoso Y el reto consiste en realizar macetitas recicladas con los pingüinitos Bueno, yo no sé dibujar, mi hijo me dio dibujando Así que vamos a hacer la familia pingüino El reto Lo inició la amiguita del cielo suculento y más La amiguita Miriam Román Aquí tengo este pingüinito Aquí tengo este pingüinito Que le voy a hacer una mamá pingüina Aquí está hecha una mamá pingüina Pero está bien pequeñita Entonces mi hijo me dio realizando otro por acá Otra pues Entonces vamos a seguir pintándole Igual si no conocen El canal de la amiguita de cielo suculento y más Les invito a que pasen por ahí Y vean sus hermosos contenidos que tienen mis amiguitas La verdad como les dije En los otros videos siempre les he dicho yo no sé dibujar No puedo Me tiembla la mano Entonces ahorita sí vamos a Solo a pintar porque mi hijo me dio dibujando Y a los A mis amiguitos que van llegando Y a mis amiguitos Que siempre están conmigo pues Les agradezco un montón por estar Aquí visitando mi casita Les doy las gracias Y les deseo muchas bendiciones Que Dios les multiplique mucho más Que el tiempo que dedican A mi casita Les multiplique Dios con El tiempo Muchísimas gracias Y bienvenidos Mi casita está Con las puertas abiertas Y yo pues con los brazos abiertos para Recibirlos aquí No tengo palabras para agradecerles Y bueno y vamos a A empezar Después de los saluditos Que les doy a cada uno de ustedes No puedo nombrar A cada uno con los nombres Porque Uno o dos O no sé cuántos Me falta Me falta por saludarles Por eso es que siempre les digo El saludo va para todos No va para uno Para dos Ni por nombres Porque No quiero que se me resienta Ya amiguitos Así está quedando Miren Entonces Ahí si ven que voy a meter la mano Eso es amiguitos Amiguitas Por eso es que Si Envié Saludos a cada uno de los países Me había olvidado No me acuerdo De qué país fue Me dijeron Yo soy de tal lado Y me faltó el saludo A este país Entonces por eso es que les envío Mejores Un saludo para cada uno de ustedes Ya amiguitos Miren Ahí ya vamos a pintarle la Aquí tengo al papá Pingüín Amiguitas Miren la niña Pingüina Y el niño pingüinito Espero que les guste Ahora si voy a Nominar Voy a nominar A mi amiguita Plantando Hoy con Lorena Espero amiguita Se una A este hermoso reto Y nos haga conocer Sus habilidades También le invito A mi amiguita Yo también Amo las plantas Amiguita Mari Por favor Únase a nuestro reto También voy a También voy a Nominar A la amiguita Jennifer Del Canal El jardincito De Jennifer También voy a Nominar A la amiguita Y yo quiero Quiero más plantas Así que amiguitas Por favor Quedan Cordialmente Invitadas Y espero Que puedan Realizar Este hermoso Reto Y también Ustedes amiguitas Que Nominen A alguien Para que el reto No muera Y sigan Mostrando Sus habilidades Día a día Video Tras video Veo Nuevos Suscriptores Que llegan A mi casita Muchísimas Gracias Amiguitas Amiguitos Miren Yo les agradezco Mucho Porque si no Fuera por ustedes Nuestros canalitos No salieran Adelante Nuestras Casitas No tendrían Vistas No tendrían Suscriptores Muchísimas Gracias Amiguitos Ahí les comento Que mi hermana Me va a regalar Una Orquidia Que ya me tiene Ella siempre Me tiene Sus cosas Ella es muy buena Todas mis hermanas Son buenas Sino que Ella sabe Lo que me gusta Y ella ya me tiene Miren Amiguitos Ya me tiene Mis cosas Las cosas Que me gustan Ya Ahora vamos Viendo Donde nos Falta Las patitas Ella ya Está Él también Ya está Aquí nos Falta Miren Las patitas Y El piquito Veamos Si ya Están Pongamosle Un piquito Pongamosle Pongamosle Las patitas Así que Les mostraré Cuando ya Me llegue Mi La orquidia Que me tiene Mi hermana Ya Amiguitos Miren Ya Por acá Tenía Muy grande El ojito El Pingüinito Vamos A hacerle Un poquito Menos Grande A esta Pingüinita Y algo Le quería Poner A esta Señora Pingüina Porque A mi Pingüinita Mujercita Le puse Unos Cachitos No sé Si Si le vean Si está Bien O mal Ay No es Por aquí Que se haga Más pequeño El ojito Porque estaba Demasiado Grande Ya Ahora Vamos a ver Que le hacemos A la señora Pingüinita Mujercita Vamos a ponerle Un poquito De rojo Que digamos Que este Este Como les digo Pintada Los labiecitos Ya Pongamosle Un poquito De rojo Por aquí Veamos Miren Miren Quedó Un poco Medio Raro Medio Raro Medio Raro Bueno Bueno Por aquí Pongamosle Una Un cachito Por acasito Ya Ya Ahí Hámosle Que la señora Pongamosle Tiene Tiene Una Una Vincha Un cachito Algo Vean Ese perro Malcriado Justo Cuando estoy Haciendo Los videos Tiene que estar Pero Gritando Lo que era Bien Pequeñito Y hasta Grandecito Y a mi Perrito Ahorita Tengo Solo Los dos Porque Se murieron Los dos Se acuerdan De la perra Bien cariñosa Ella se murió Y el perro Blanco No sé Que se Por Pero siempre Cuando yo No estoy Aquí Ellos Mueren Porque Les ponen Les ponen Veneno Aclaremos Un poquito Más La Las Rayitas Ya Esas Son Las Pingüinitas Las Pingüeñas No sé Que También Será Será Niña Será Niño No sé A este No le puse Nada Bueno Amiguitos Pongamos El sustrato Para hacer El trasplante Porque Voy a Hacer El trasplante Ya Primeramente En esta En el Pingüinito Vamos a Ponerle Unas Tradescantias Miren 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 Estas Estas Tradescantias Que casi Se me mueren En En el invierno Primero Después Se me mueren En el verano Pero Recién Están Volviendo Retoñar Así Así Como Están Pongamosle un poquito Más De tierra Parece Que ya Le puse Mucho Le voy A coger De la Orejita Para Alarle Tienen Sus Raíces Miren Tengo Cuatro Retoñitos De Tradescantias Amiguitos Amiguitos Eso Así Ya Como Que me Falta Un poquito De Tierra Espera Eso Amigo Espera Que Se hizo Tierra Tierra Eso Eso Ya Me Quiero Conseguir Esa Pinza Larga Y No Sé Donde Vende Miren Amiguitos Está Muy Bonita Espera Te Vamos A ver A ver Aquí En Estas Macetas Voy A ver Espera Te Amor Esto Vamos Aquí Voy Voy A Ponerle A Ver A Esta Preciosa De Aquí Es Una Especie De Crásula O Bata Espec Este Pasito Cambiamos De Sustrato A Todas Las Plantas Aquí Aquí Pachipito Compacto Compacto Les comento algo Amiguitos Que esta planta Tiene Nematodos Espérate mi amor, no toques, todo esto está infectado, sí, espérate mi amor, anda, lávate las manos, miren amiguitos, antes de nada, les quiero mostrar, quienes no conocen de los nematodos, miren estas bolas, y está infectada hasta el tronquito, miren, no la vi porque estaba arriba, todo el tronquito tiene todo grueso hecho bolas, con bolas digamos, miren, ahí lo que se puede hacer es cortar esta parte de aquí, dejar, desinfectar la plantita, por eso es que le estoy cogiendo desde acá abajo, porque voy a hacer eso, todito está con bolas, miren, eso es el nematodo, si alguien no conoce los nematodos, o nematodos, estos son, y miren, la planta no desarrolla, es por esa situación, por lo que está con los nematodos, igual están las plantitas que estaban junto a ella, igual están con nematodos, todito esto, entonces, entonces, esta plantita voy a tratar de, ehm, rescatar, estas partecitas de aquí, pongámosle así, y amiguitos, por aquí, miren como están, hasta esta plantita que está pequeñita, está ya, infectada con los nematodos, miren la, la, la raíz que se va por acá, miren amiguitos, voy a lavarme las manos, para poder, eh, rescatar esta partecita de aquí, en esta hermosa, ya le, le vamos a poner, este, estas orejitas de shurk, ya le corté las, el tronquito, no tiene nada, entonces, aquí le vamos a estar poniendo, esta hermosa, orejitas de shurk, quería plantitas, que les, que suban para arriba, más no, que cuelguen, porque, como se pueden dar cuenta, estas macetitas, están muy filudas aquí, por eso es que quería, plantitas que, críen como arbolito, ya les hice el corte, a las, a la plantita, miren como le quedó, están en alcohol, se me quebraron estas, entonces, vamos a estarle, espoyando por aquí, ya, miren amiguitos, ahí está, la niña, pingüinita, con sus orejitas, de shurk, aquí, quiero ponerle, a este, gratopito, miren, pero vamos, a ver, como está la situación, de raíces, porque las raíces, ya están por acá afuera, es un envasecito, parece que es, de algún jugo, me va a tocar cortar, creo, no quiere salir, no quiere salir, hasta que por fin, le pude sacar, estaba bien dura, bien dura, bien dura, bien dura, vamos revisando, raíces, por eso, por el miedo, a la enfermedad, de las raíces, es muy importante, que en cada, trasplante, vayamos, observando, primeramente, las raíces, aquí están, unas pequeñitas, miren, está muy sana, esta plantita, no tiene nada, así que, quería que esté así mismo, y vamos a ponerle aquí, yo sé que ahí, se va a desarrollar más, mejor, mejor, más bien, y mejor, aquí le pusimos, en el pingüinito, papá, ya, ya, ya estoy regando, haciendo, el reguero de siempre, ya, hay, por aquí tenía otras, ojalá, me desarrollen, bien, miren, amiguitos, ya, aquí, en la pingüinita, mamá, vamos a ver, qué le ponemos, ya, aquí, en la señora pingüina, vamos a ponerle, nomás, estas plantitas, a ver, qué es lo que pasa, como el sustrato, está seco, no hay problema, de que, la plantita, como está recién cortada, vaya a haber pudrición, porque, si estuviera húmedo, la tierra, ahí sí, es para tener, cuidado, vamos a ponerles, estas, también les rescate, vamos a ver, cómo se desarrollan, estarles echando, el ojo, porque, están muy delicadas, ya, amiguitos, miren, amiguitos, está muy, muy, está, arriba, vamos a ponerle, un poquito más, de sustrato, bueno, amiguitos, amiguitas, esta ha sido, la familia pingüino, muchísimas, gracias, por invitarme, amiguita, Nelda, y espero, que, el reto, esté bien cumplido, y muchísimas, gracias, a todos, ahí, me comentan, a ver, si les gustó, no les gustó, y, ahí, les estoy, respondiendo, con un corazoncito, los comentarios, muchísimas, gracias, muy bonitos, los comentarios, por cierto, no me queda, de otra, que despedirme, deseándoles, infinitas, bendiciones, todos los días, y que tengan, un feliz, fin de semana, hasta luego, amiguitos, en el próximo, en el próximo, Gracias.